¡Suscríbete al canal! En el Salmo Yo me alegré con los que decían A la casa de Jehová ¡Iremos! ¿Cuántos están alegres esta mañana aquí? Porque están en la casa de Dios Amén Dice porque ahí están las sillas del juicio Aquí es donde venimos a presentarnos Delante de Dios cada domingo Qué bueno poder hacerlo Estar aquí cada domingo Y glorificar y exaltar el nombre de Dios No lo hagamos de una manera religiosa Eso es lo más importante No vengamos por hacer acto de presencia Amén Estemos bien atentos a lo que Dios nos suelta Cada domingo, cada palabra que Dios nos trae Vamos a abrazar nuestro corazón Amén Jesús dice en sus predicaciones Este pueblo Oye con sus oídos pesadamente ¿Sabe a qué se refiere eso? ¿No le ha sucedido que alguien de pronto Le está diciendo algo Y usted está pensando en otra cosa Y usted le dice Y después va y le pregúntale ¿Qué era lo que estaba diciendo? No podemos estar así Ojo Dios va a darnos algo poderoso Esta mañana Amén Ayúdenme a saludar a la iglesia en casa Estoy orando que la iglesia en casa Sea bendecida A cada uno que nos abre las puertas El domingo, el viernes Los bendecimos Propetizamos Que la presencia de Dios que está aquí También está allá Dios va a manifestarse Poderosamente en ustedes Amén Amén Como decía David Amén 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 Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Voy a hacer una pregunta esta mañana ¿Sabe a quién se refiere la canción? Aleluya ¿Sabe a quién se refiere la canción? Amén A Jesús Nuestro Redentor Vamos a cantarla como es más entusiasmo Vamos De nuevo Gracias Señor Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre por un madero A él no lo mataron Santo en el pesebre Se entregó primero De tal manera Amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada No abrió su boca Le hieren, le golpean Pero él perdona De tal manera Amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Isaías escribe De Jesús sin mencionar su nombre 750 años antes de que Jesús se Manifestara Y sabes cuántas veces han leído los Judíos este pasaje en sus sinagogas Antes de que Jesús De que Jesús viniera y después de que Jesús vino ellos leen este pasaje en Las sinagogas pero sabes que no saben De quién están hablando Isaías 53 dice versículo 3 despreciado y Desechado entre los hombres varón de Dolores experimentado en quebranto y Como que escondimos de él el rostro fue Menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó en nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores y nosotros le Tuvimos por azotado por herido de Dios Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados el castigo de Nuestra paz fue sobre él y por su llaga Fuimos nosotros curados Y todos lo verán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Y todos lo verán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Y todos lo verán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Y todos lo verán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Amén Y dice la Biblia Y los que lo traspasaron lo verán Y todo ojo le verá y volverá de nuevo Y traerá en su muslo un nombre que dice Rey de reyes y Señor de los señores Jesús dos amén Tú eres el rey Tú eres el rey Y todos lo verán Como un rey en las nubes volverá Volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Y todos lo verán Como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Y todos lo verán Como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad Vamos Que nos oiga el cielo Levanta tu voz Reinará A uno vamos Como un rey en las nubes volverá Como un rey en las nubes volverá Aleluya Aleluya Amén Amén Amén, amén, amén Todos lo verán Como un rey en las nubes volverá Allá en su casa Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán Como un rey en las nubes volverá Como un rey en las nubes volverá Vamos con sus palmas Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Y todos lo verán Y todos lo verán Como un rey en las nubes volverá Que los vecinos alrededor de esta iglesia Comienzan a sentir la presencia de Dios en esta iglesia Allá en su casa Y todos lo verán Y todos lo verán Como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Santo es el que vive Santo es el que reina Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Denle un fuerte aplauso al rey A Jesús Aleluya Amén Aleluya Le había dicho a Juancho que metiera un rap ahí Quiero que venga a el libro de Job Job ¿Cuántos han leído el libro de Job? Tiene 42 capítulos Y el capítulo 42 es la conclusión más feliz de este libro En el trayecto del libro desde el capítulo 1 hasta el capítulo 38 38, 39 tú ves todo el sufrimiento de Job y cuando escuchas a Job y a sus amigos ves o percibes algo de injusticia en el trato de Job Algunos dicen que Job nunca se quejó y que nunca se incomodó y algunos hasta le llaman el Santo Job pero estoy seguro es que no han leído el libro Porque cuando lees el libro en el capítulo 32 aparece un personaje que ha estado como oculto durante todo el libro Tú te das cuenta que al comenzar el libro en la historia de Job en la escena de Job está Job, Tifar, Zul, no hay quien más Y otro Y otro Pero en el capítulo 32 aparece en escena alguien llamado Eliú Y cuando Eliú aparece lo lees ahí en el capítulo 32 dice yo parezco un barril de vino sin tapa y estoy a punto de explotar En otra versión dice mis palabras casi me saltan de la boca Y en unos versículos más adelante dice yo no vine aquí a lisonjear ¿Sabes qué es lisonjear? Cuídense de los lisonjeros Aquellos que sin importar lo que usted haga le soban la espalda y le dicen está bien Al lisonjero no le importa a usted realmente no le importa, le importa su beneficio Su verdadero amigo le dirá lo que está mal aunque usted se moleste Si o no Y Eliú dice yo no vine aquí a lisonjear yo vine aquí a decir lo que Dios me dijo Porque si no digo lo que Dios me dijo tendré que darle cuentas a él Así que colocarse aquí en esta posición es fácil Amén Ahora cuando pasas al 33 y en el versículo 14 Eliú dice porque de una o de dos maneras habla Dios pero el hombre no entiende Dice en sueños en misión nocturna cuando el hombre se echa sobre su cama si están conmigo ahí en el capítulo 33 del libro de Job pueden seguirme Y luego dice y a veces cuando el hombre cae en el lecho enfermo de la cama Cuando cae en el lecho de la cama enfermo Y cuando ves ahí tú dices Dios trata de muchas maneras ahora estoy seguro que Dios no le manda una enfermedad a nadie Pero hay algo que se llama la voluntad permisiva de Dios Es decir que Dios sabe que las cosas van a suceder pero no las detiene porque sabe que de alguna manera nos van a beneficiar No sé si me está haciendo entender así Pero cuando ves la historia de Job tú dices wow tremendo hombre de Dios pero Job en su conclusión del libro dice una tremenda verdad Y me temo que es algo de lo que todos debemos cuidarnos Job capítulo 42 Versículo 5 Quiera Dios que no haya dado una introducción muy enredada Yo sé que no son ustedes soy yo me meto por unos pericuetos a veces Lo recibió Aleluya Job capítulo 42 Versículo 5 dice Como dice de oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven En esta versión de 1960 es muy cortico el pasaje Si tiene la versión traducción al lenguaje actual Me gustaría que la colocara La tiene en su celular Voy a pedir que la coloquen aquí Ok Esto se entiende mejor Lo que antes Lo que antes Sabía de ti Era lo que me habían contado Pero ahora mis ojos te han visto Y he llegado a conocerte Uno de los grandes problemas que hay en la iglesia Es que mucha gente va a la iglesia Por lo que ha escuchado de Dios en la boca de otra persona No sé si me está haciendo entender Y muchos basan su relación con Dios en lo que otros les cuentan O en las experiencias que oyen de otros Pero otros Decididamente conocen a Dios La Biblia dice que Dios no hace Y de verdad que Dios no hace acepción de personas Pero en la Biblia hubo hombres y mujeres excepcionales con Dios Amén Así que cada domingo en el que el pastor o los pastores Exponen la palabra y hablan de su experiencia con Dios Es la mejor oportunidad que tengo de comenzar a escuchar de Dios Pero ojo, no me puedo quedar ahí El tiempo de la adoración y de la alabanza es uno A veces la gente, no sé ahora, no me doy cuenta Pero hay gente que llega, lo ve y te lo digo Estoy pendiente del canal Estoy orando por la iglesia en casa Y veo que cuando comienza la predicación La audición en el canal sube La audiencia, gracias Es como si la gente estuviera esperando Están en la alabanza y en la ofrenda Hay que estar pilas en la predicación ¿Qué es más importante? La predicación, la ofrenda, la adoración Todo En la adoración tú atraes a Dios Nunca vayas a orar sin antes adorar Cuando Josafat y Jeroboam van delante de Eliseo A buscar una palabra de parte de Dios Eliseo le dice traigan un tañedor Un tañedor es un adorador Y dice que cuando el tañedor comenzó a cantar y adorar La mano de Dios descendió y los tocó a todos Así que la adoración es bien importante Ahora que volvamos a Job Job dice lo que antes sabía de ti Es lo que he escuchado a otros decir Y sabe que cuando lees el capítulo 1 Y en el versículo 8 Dios da tremendo testimonio de Job Dice que era un hombre temeroso de Dios Pero el hecho de que seas temeroso de Dios No quiere decir que lo conozcas De oídas se había oído Y déjeme decirle algo Se lo estoy diciendo desde mi experiencia Hubo un tiempo en mi vida que yo Hablaba de lo que me contaban de Dios Pero Dios no quiere que te quedes ahí Dios quiere que comiences a experimentar a un Dios real En todas las áreas En todas las áreas de tu vida ¿Qué es conocer a alguien? Heredé de mi papá La vena de la lectura Me encanta leer He escuchado a gente decir Pastor es que cuando estoy leyendo la Biblia Me da caer un sueño Es un espíritu de sueño Y reprenda el espíritu de sueño No es espíritu de nada Es que usted no tiene hábito de lectura Y por eso cuando comienza a leer Le da sueño Pero si desarrolla el hábito Usted va a leer Y me gusta leer bastante Si usted me pregunta ¿Quién es el presidente de Colombia? No, no me voy a meter con el presidente de Colombia Pero si usted me pregunta Por ejemplo ¿Quién era Charles Abdon Spurgeon? Era un predicador inglés Llamado el príncipe de los predicadores Que era un hombre que cuando predicaba Las multitudes eran tocadas Predicó mucho del Espíritu Santo Pero saben cuál era su debilidad Que Charles Abdon Spurgeon Podía tener un servicio en el que ministraba Y se movía poderosamente la mano de Dios Pero después podía caer Como en unos estados depresivos Y se entristecía tremendamente Y cuando tú le dices Parece medio extraño Y puedo hablarte de Charles Abdon Spurgeon Podría mencionarte Hablarte del presidente de Colombia Y decir cosas muy buenas Y cosas muy negativas de él Bueno todos los días hoy están hablando de él Pero puedo decir que conozco al presidente Al alcalde Cuando sabes que conoces a alguien Cuando esa persona también te identifica Cuando le dices por ejemplo al alcalde Oye conoces a fulano de tal Ah si claro yo he hablado con él Ahí puedes decir que conoces a una persona Antes solo has oído de ella Y hablas de ella De lo que has oído de ella O de lo que has leído de ella Cuando Jesús sale del agua Se oye una voz en el cielo que dice Dígalo, usted se lo sabe Este es mi hijo amado En el que yo tengo complacencia Identifica a Jesús Un ejemplo Abraham Génesis capítulo 18 En sus Biblias Y vamos desde el versículo 18 Va Dios a destruir Sodoma y Gomorra Y está en la tienda de Abraham Y Dios va a moverse hacia Sodoma y Gomorra Pero antes de moverse Dios dice esto Génesis 18 Y Jehová dijo Encubriré yo a Abraham Lo que voy a hacer Porque yo sé que mandará a sus hijos Y a su casa después de sí Que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová sobre Abraham Lo que ha hablado acerca de él Dios conocía a Abraham Hay un pasaje que está en el libro de Santiago Que dice Y se cumplió la escritura Que dice Y Abraham obedeció a Dios Y fue llamado amigo de Dios Pero cuando lees Isaías capítulo 41 En el versículo 8 dice Y tú Israel descendiente de Abraham Mi amigo A veces entre los locales comerciales A las tiendas O algún negocio Y hay un aviso grande Que dice Dios es mi amigo Pero tú eres amigo de Dios No sé si me estoy haciendo entender De Moisés Números capítulo 12 Versículo 6 Números capítulo 12 Versículo 6 Esta parte de la historia Es cuando Aarón Y María Murmuran de Moisés ¿Recuerdan? Moisés había tomado Una esposa Una mujer Cusita Dice la Biblia Era una mujer de color Y Moisés La tomó por esposa Y a ellos no les gustó Y hablaron mal de Moisés Y entonces Dios lo llama Y les dice En Números capítulo 12 Versículo 6 Y Él les dijo Oída ahora mis Oída ahora mis palabras Cuando haya entre vosotros Profeta de Jehová Le apareceré en visión En sueños hablaré con él No así a mi siervo Moisés Que es fiel En toda mi casa Cara a cara hablaré con él Y claramente Y no por figuras Y verá la apariencia de Jehová Amén Y esta es la pregunta Que viene a mi corazón ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces al Padre? ¿Conoces al Hijo? ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿O sólo oyes de ellos? Y oraba antes de esta palabra Que este mensaje Te haga estar atento Él quiere conocerte Dije que Él quiere conocerte Y quiere que tú lo conozcas Mateo capítulo 16 Y vamos a ir a partir Del versículo 13 Si no estoy mal Jesús va con sus discípulos Y les dice ¿Qué dice la gente que soy yo? O más bien dice ¿Qué dice la gente que es El Hijo del Hombre? Ellos dicen Bueno, unos dicen Que tú eres un profeta Eres un enviado de Dios Algunos dicen Que tú eres Elías Y luego Jesús Le hace una pregunta Más directa ¿Y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Porque si nosotros No logramos identificar ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Estaremos viviendo Una religión hermosa Y sabes que cuando Jesús Le hace la pregunta Se la hace a todos En ese momento Hubo un silencio aterrador Entre todos los discípulos De Jesús Jesús dijo ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Se quedaron callados Y Pedro contestó Yo creo que tú eres El Hijo de Dios El Hijo del Dios viviente Y eso está bien Pero la pregunta Esta mañana Que salta en mi corazón ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesucristo De Nazaret? Porque si lo conoces Si conociste a Jesús Los que te conocen Sabrán que en ti Pasó algo Poderoso Voy a decirte lo mejor Si conociste a Jesús Si te encontraste Es con Él Si has hablado Con el Maestro Los que te conocen Te desconocen Aleluya Amén Lo primero Que van a decir ¿Qué le pasó a este? ¿Qué le sucedió? Y tú dirás Como dijo David Cuando fue delante De Saúl Después de haber sido Ungido con el Espíritu Santo Le dicen a Saúl Hay un muchacho Por ahí chiquitito Bajito Que dice que mata a Goliat Y se lo traen Y cuando Saúl Lo ve Se ríe Y de verdad ¿Tú vas a matar a Goliat? Si yo lo voy a matar Saúl A veces la gente Quiere aprovecharse Y montarse En el bus De tu victoria Entonces Saúl Le dice Pónganle Mi cota de malla Y denle mi espada Por si acaso Mata a Goliat Van a decir Que fue con mi malla Y con mi espada Y dice que David Prueba Y luego se las quita Y dice Esto no es lo mío Y dice que en su mochilita Metió cinco piedras Cinco piedras Y tomó su onda Y él le dijo Y Saúl le dice Vas a ir con eso Y le dice Sí Porque yo era Yo era Yo era Pastor de ovejas Yo era una cosa Antes de que el Espíritu Santo Me visitara Y ahora soy Si realmente Conoces a Jesús Los que te conocen Te desconocerán Se sorprenderán Se preguntarán Irán a buscar Lo que tú encontraste Te dirán ¿Qué hiciste? ¿Cuál es el secreto? Y tú dirás Conoce a Jesús Conoce a Jesús Jesús Él lo hizo Pócase de pie Santo es el que vive Hoy va a pasar algo aquí Tienes luchas Tienes temores Sufres de ansiedad Ataques de angustia Vine a decirte esta mañana Santo es el que vive Conoce a Jesús Conoce a Jesús Vamos Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre Derramada en la cruz Levanta tu voz Y habla con él Dice al Señor Aquí estoy Amén Amén De la manera Amor Jesús Que entregó su vida En la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre Derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo es su sangre Derramada en la cruz Amén, amén Vamos Amén De tal manera Amó Jesús Que entregó su vida En la cruz Amén Amén, vamos Aleluya Debe salir un pregón improvisado del panazón De que lo conoce Y cambia la canción Amén Aleluya Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Amén, amén Conoce Conoce a Jesús Amén Y cuando lo conozcas Voy a ponerlo de esta manera Alguien te conoce Y saben que tú has estado cercano a alguien importante Pongamos un ejemplo No me quiero meter con ninguno Conoces a alguien importante Puede ser Digamos que es un concejal Y alguien te conoce y saben que tú has estado cercano Tal vez has trabajado cuando él está buscando votos para su Para su campaña Y entonces alguien te dice oye Preséntame al concejal Pero tú sabes Que el concejal no te conoce Podrías presentarlo ¿Cómo le dices a alguien que no te conoce? Mira quiero presentarte a alguien Creo que la persona sensatamente te diría Más bien Primero conozcamos los dos ¿Cómo puedes presentar a Jesús si no lo conoces? Por eso hay mucho silencio en la iglesia Por eso vas a la universidad Y eres un cristiano a la secreta Quiero hacerte sentir lo más incómodo posible Esa es mi intención esta mañana Este es Pablo Y déjame decirte una cosa Que los que conocen a Jesús Y el peso del valor de su amistad Están dispuestos a renunciar A lo que sea Este es Pablo Filipenses 3 No sé Vamos todos Pablo comienza a contar un poco de él ¿Quién era él? Circuncidado al octavo día Filipenses capítulo 3 Y voy en el versículo 5 Circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley fariseo En cuanto al celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que es en la ley Irreprensible Me gusta esta parte Porque conozco mucha gente Que es celosa de Dios Pero no lo conocen Entonces no son celosos de Dios Son celosos de las estructuras Y los formalismos religiosos No toquen No se vistan No se pongan Eso no es ser celoso de Dios ¿Y sabes por qué lo digo? Porque cuando Dios Cuando Jesús se encuentra con Pablo En el camino a Damasco Jesús que conoce a Saulo Dice Saulo, Saulo ¿Y sabes qué dice Saulo? ¿Quién eres Señor? Cuando conoces a Dios Tú sabes el timbre de su voz Tú sabes cuándo es Mira Me ha pasado Estaba en un estadio de béisbol En Los Ángeles No lo quiero decir para lardear Son las bendiciones que Dios Me ha permitido estar No pagué la boleta Es Dios, es Dios Si no es Dios no puedes Y estoy ahí Y estoy orando que el equipo De la persona que me invitó gana Estoy orando Señor Ni siquiera estoy viendo el partido Y la gente está gritando Y escucho la voz de Dios Y me dice No te traje aquí Para que oraras Te traje aquí Para que veas Lo que voy a hacer Y sabes por qué Escuchas la voz de Dios Porque no la oyes por aquí Retumba por dentro Así que puedes estar En el escándalo más No sé si me estás entendiendo Puedes estar en la parte más Ay es que aquí No puedo escuchar a Dios No, no, no Porque si Él está adentro Escucharás El timbre de su voz Por dentro Pero es Saulo Que era que Celoso de Dios No era celoso de Dios Era celoso de la religión judía Y Jesús le dice Saulo Cuántas veces Tal vez cuántas veces Y quiero que pienses en esto Porque te lo dije Quiero incomodarte Lo suficiente en esta mañana Cuántas veces Él no te habrá dicho Pedro Lucho Juancho Javier Y piensas Quién sabe Quién me está hablando Él le dice Saulo Saulo Y sabes que dice Saulo Señor Quién eres Un hombre que decía Que era celoso de Dios No lo conocía Yo vengo a decirte Esta mañana Conoce a Jesús Conoce a Jesús Conoce al Jesús De la Biblia Al Señor Al Rey de Reyes Y tu vida va a ser bendecida Amén Amén Todos lo verán Como un rey En las nubes volverá Coronado El poder y autoridad El cordero y león Reinará Y todos lo verán Como un rey En las nubes volverá Coronado Poder y autoridad El cordero y león Reinará Y luego Pablo Que antes era Saulo Que ahora conoce a Jesús Dice Pero cuántas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor De Jesús Ese fue uno de los hombres Tomé este ejemplo ¿Sabes por qué? Porque Pablo no fue Apóstol de Jesús Presencial Pablo fue como nosotros Creyó después Así que no necesita Ser un apóstol Presencial Un discípulo Presencial de Jesús Tú puedes ser como Saulo Uno que conoce Después a Jesús Aleluya Pero que dijo Cuántas cosas Para mi eran ganancia Las he estimado Como pérdida Y luego dice Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Cuando conoces A Jesús Al verdadero Jesús Al Rey de Reyes Al Señor De los señores Lo colocas En tu vida En el lugar Que le corresponde Veo muchos cristianos Sufrir situaciones Duras Vivir momentos Tristes Pero ¿Sabes por qué? Porque su Rey No es el Rey Cuando conoces Realmente a Jesús Lo pones ¿Dónde es? En Lucas 6 46 Jesús le dice A los discípulos Ustedes me dicen Señor, Señor Pero no hacen Lo que yo les digo Mateo capítulo 7 Versículo 24 Dice Los que oigan Estas palabras Y las pongan Por obra Los compararé A hombres Que edificaron La casa Sobre la roca Vinieron dificultades Vinieron problemas Pero la casa No cayó Porque estaba Sobre la roca Y la roca Es Jesús ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿No son reglas? ¿No son reglas? Es que conoces A una persona Y esa persona Influencia Sobre tu vida De una manera poderosa ¿Cuántos han tenido Alguien que haya Influenciado en ellos? Si te digo De mí Alguien que Influenció Mucho en mi vida Fue mi papá Doy gloria a Dios Por ese papá Que me dio Me enseñó A ser Determinado A levantarme Temprano Me enseñó A dolerme Por la situación De los otros A no ser ajeno Un verdadero líder Y hoy Y les quiero hablar A los papás A los cabezas De familia Un verdadero líder Se duele Por los que Lidera Le preocupan Ya comieron Descansaron bien El verdadero líder No se pavonea Por los que Lidera Él se preocupa Por ellos Eso hace un Verdadero líder Ustedes son líderes De sus casas Se preocupan Por los suyos Conoce a Jesús Conoce a Jesús Y los que te conocen Te desconocerán Te desconocerán Tus amigos De cuerga Esos que te lisonjean Te desconocerán No querrán Andar contigo Se sentirán Incómodos ¿Sabes por qué? Porque tú andas Con Jesús Con el Señor Una vez más Vamos Yo quiero que Levantes tus manos Y le pidas Al Señor Que te permita Conocerlo Más profundo Más de lo que Hasta ahora Dile Señor No quiero No quiero que sea De oídas Como un rey En las nubes Volverá Vamos Sí Señor El cordero El cordero y león Reinará Todos lo verán Como un rey En las nubes Volverá Coronado en poder Y autoridad El cordero y león Reinará Y todos lo verán Como un rey En las nubes Volverá Coronado en poder Y autoridad El cordero y león ¿Cuántos quieren conocerle? Genuinamente Tendrás que hacer como Pablo Hacer una selección De las cosas que hoy Son más importantes Que el Señor Y dejarlas de lado ¡Suscríbete al canal!